Solo tienes 10 segundos para darle like y suscribirte al canal si quieres que quiten los robots de Fortnite Pero ya por favor, robot no en los comentarios Un momento, antes de empezar me gustaría convencerte de que te suscribas al canal Porque hay mucha gente que no lo está Y es que en el canal vemos la sensibilidad y configuración de un montonazo de jugadores muy buenos Los mejores del mundo como Facesway, Ghost, Isa, Ghost, Aidan Y luego también de youtubers que os gustan un montonazo como Grefg Si queréis que veamos la sensibilidad de Agustin51, de Willyrex, ponedlo por los comentarios Vale, a ver, pedir que se suscriban ya lo he hecho Voy a ver que más me queda por aquí que he apuntado Así, 1000 likes y vamos con el vídeo Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite En el cual vamos a hablar de la mejor configuración de sensibilidad para no fallar balas en la temporada número 10 de Fortnite Y básicamente para poder mejorar si somos jugadores normalitos o somos jugadores medianamente buenos o más malillos, etc En definitiva que no somos jugadores de competitivo Yo no soy un jugador de competitivo, ni mucho menos Pero sí que me gusta hacerme mis partidas con bastantes kills Por ejemplo, de fondo os estoy poniendo como una especie de resumen para que veáis lo que se puede conseguir Porque esta es con la que jugué este pedazo de partida de la temporada anterior Y ahora pasaremos a ver una partida mucho más reciente Y como veis, en estas partidas siempre lo que hago es ir a rushear a todos los enemigos Para probarla lo mejor posible, tanto de cortas distancias como de lejos, etc Y esta la verdad que creo que os va a servir a todos un montonazo Creo que es la mejor, os recomiendo 100% que la probéis Porque no es lo mismo que cuando probamos una sensibilidad de un pro player Que básicamente es una sensibilidad mucho más difícil de adaptarse Porque es un jugador, por ejemplo, la sensibilidad de Sway que hemos subido al canal La sensibilidad de Ghostiza, de Ghost Titan que son jugadores que hemos visto en el canal Tiene sensibilidades un poquito peculiares Pero estas que yo subo aparte son sensibilidades que son para gente Que lo que buscamos es mejorar muy rápido en Fortnite Y lo que buscamos es simplemente, pues, no ser los mejores jugadores del mundo Pero sí que mejorar el nivel que tenemos actualmente Para sacarnos muchas skills en la partida, ¿no? Porque al final una partida de muchas skills es lo que más mola Por último, mientras vemos este final de la partida Que son, ya digo, bastantes skills Como veis, fallo bastante poquitas balas Me parece que es el perfecto ejemplo Antes de ver lo que vamos a ver a continuación Que es otra partidazo de la temporada Número 10, os quiero decir que tenemos todavía el sorteo De los dos pases de batalla que quedan Dimos ya uno de los tres Nos quedan dos pases de batalla por dar en el canal Y el próximo ganador se dará a los 83.000 suscriptores ¿Vale, chicos? Así que si podéis compartir el canal con todos vuestros colegas, etc Os lo agradecería un montón Y los únicos requisitos que tenéis que hacer Simplemente, pues, suscríbete al canal con la campanita Para que te lleguen las notificaciones Y si quieres tener más opciones de ganar Pues, pásame por Instagram Que está en la descripción Una captura de que apoyas en la tienda Como creador con el código ByFargo ¿Vale? Entonces, a todos esos os apuntaré Cinco opciones más de ganar que al resto Así que, pues, oye Tenéis muchas más posibilidades de ganar Además que si me apoyáis Pues, oye, os agradece un montonazo Vamos a ver este final de la partida Y ahora sí que vamos a ir con la siguiente partida, chicos Dejad un buen like Si os gustan más tipos de sensibilidades para mejorar No solo de ProPlayers A ver si podemos llegar a esos mil pedazos de likes Que estaría muy bien Porque ya digo que sí traigo sensibilidades de ProPlayers Pero también me gusta traer sensibilidades Para que pueda mejorar un jugador medio Ahora sí que sí, vamos con el vídeo, chicos Ya estamos por aquí Vamos a ver la sensibilidad y configuración Mientras os pongo de fondo una partidaza Que he jugado con esta configuración Para que podáis ver el ejemplo De que va bastante bien En un jugador, ya digo, malillo Tirando a normal como soy yo Ya digo que yo no soy un jugador de competitivo Ni muchísimo menos Por eso lo que busco son sensibilidades Con las que pueda mejorar muy rápidamente ¿Vale? Entonces, de fondo tenéis una partida De modo de arena de ayer Que estuve probando esta configuración Me gustó bastante Y por eso decidí traerosla al canal Hay un fail muy grande en esta partida Y es que básicamente En toda la partida Me iba como fallando el botón de correr No podía correr con el personaje No sé si es el mando o qué pasa Y al final de la partida Cuando quedábamos dos jugadores Básicamente no puedo esprintar Me mata la tormenta Porque no puedo moverme Y parecía, no sé Un árbol ahí plantado Porque no podía hacer absolutamente nada Ahora lo veréis Vamos a pasar ya con la configuración de X Que en este caso la tengo puesta en 0,820 También a lo largo de la partida Iréis viendo básicamente Trozos de la configuración Para que podáis ir comprobándola Aunque no estoy hablando de esa cosa En ese mismo momento Pero para que lo podáis ir viendo todo ¿Vale? 0,820 La sensibilidad de X Me gusta bastante Y también quiero deciros Que en el próximo vídeo Será un reaccionando a un pro player Quiero que digas Quien quieres que sea en los comentarios Para el próximo vídeo ¿Vale? Entonces lo que haremos Será ver su sensibilidad Su configuración Sus mejores jugadas Algún montaje Etcétera Y básicamente será eso Hemos reaccionado ya a Facesway A Ghost Aidan A Ghost Isha Y también hemos visto La sensibilidad de Grefg Que los tenéis todos esos vídeos Por el canal Tenéis tarjetas por aquí arriba Por si queréis saberlos En cualquier momento del vídeo ¿Vale? La sensibilidad de Y La tenemos en 0,770 Y básicamente he puesto esta Porque a ver Hay mucha gente que me pregunta ¿Por qué siempre pongo 0,50 Más alta la de X Que la de Y? Lo he dicho siempre Y probarlo porque de verdad Que es así Lo que pasa es que Si la ponéis 0,50 Más alta la de X Que la de Y Vais a dar muchísimos Más tiros en la cabeza Vais a ver las partidas Que os he puesto de fondo Porque básicamente Tú disparas muchas balas Y siempre alguna Va a la cabeza Con esta sensibilidad ¿Vale? Siempre alguna va a la cabeza Porque al estar un poquito Desproporcionado La de X que la Y Lo que pasa es que La mira se da un pelín para arriba Y si todo el mundo Tú intentas siempre apuntar al cuerpo Entonces se te da un poquito La mira para arriba Y siempre das un tiro en la cabeza Que la verdad que es una pasada Si todo con la de Scar Es una auténtica locura ¿Vale? La sensibilidad al apuntar con mando La sensibilidad de mando La tenemos en 0,375 Es un poquito más alta De lo que suelo utilizar La suelo tener siempre en 0,350 Pero me parecía Una buena opción Para poner la sensibilidad Al apuntar con mando Básicamente me la he puesto así Porque como también me ha subido Un poquito la de X y la de Y Pues también me ha subido Un poquito la de apuntar con mando También me ha ido bastante bien Por eso es lo de la sensibilidad Para no fear balas Porque 0,375 Nunca lo había probado Siempre recomendamos Tenerlo entre 0,3 Y 0,5 Y por ejemplo Hay jugadores competitivos Como Isa Como Suey Como Aidan Que lo tienen bastante más bajo De lo que está normalmente En la media de los jugadores Vale Ya digo que esta sensibilidad Es súper eficaz La traigo simplemente Porque quiero que la pongáis Y desde que la pongáis Os sintéis cómodos Desde el principio Vale Yo he probado a ponerme La configuración de fase Suey Y básicamente me la ponía Y no me acostumbraba Para nada O me acostumbraba Muy tarde Tardaba mucho en acostumbrarme Tampoco pillabas mucho el tranquillo Porque es una sensibilidad Muy personalizada de Suey Al fin y al cabo Pero estas son más estándar Y sirven para casi todos los jugadores Y ya digo yo Que vais a mejorar un montonazo Porque también vamos a hablar De las zonas sin uso Y de todo lo demás Vale Pero bueno Seguimos con la sensibilidad Al apuntar con mira Ya sabéis Sniper Ya sabéis Fusil con mira Que la tenemos en 0,350 La he puesto así Porque es la que he estado probando Y también me va bastante bien Creo que Un jugador muy bueno Con sniper La utilizaba Y la he puesto por eso Vale Y me va bastante bien Entonces Mucha gente está hablando De Zarbi De X Razor De X Dab Comentadme a quien queréis Que sea el próximo chicos Porque tengo muchas ganas De reaccionar a otro jugador Porque esta serie Os está encantando Pero también quiero alternar El reaccionar a los mejores jugadores Del mundo Con traer sensibilidades Y configuraciones Para construir mejor Para no fallar balas Como sería esta Para editar más rápido Para que mejoremos No solo reaccionar a los mejores Sino que nosotros mismos Podamos mejorar En lo que viene siendo Fortnite Entonces por ahí Esa combinación De videos Pasamos con la sensibilidad De construcción Que la tenemos En 1,630 Esto un poquito más alta De lo que suele utilizar Normalmente Pero tampoco Es nada del otro mundo De hecho Los jugadores profesionales La tienen entre 1,7 1,8 Incluso 1,9 Entonces 1,630 No es para nada alta Y al tener un poquito más alta La de X Y la de Y Pues yo creo que es La proporción perfecta Practicar con ella primero En modo creativo Vale Con esta sensibilidad De construcción Os la ponéis En modo creativo Luego vais A partidas Públicas Etcétera Y básicamente Vais a ver Como seguramente Se os haga muy factible Construir Porque yo he probado Sensibilidades muy altas Muy bajas De construcción Y básicamente Una más intermedia De 1,6 1,7 Siempre suelen ir Muy pero que muy bien Vale Entonces Practicar hacer unos 90 grados Etcétera Y luego vais a partidas A intentar Ponerla La partida que se viene de fondo Si que es verdad Que es modo arena Con muy pocos puntos Porque es la otra cuenta En la cual No tenía puntos Y te encuentras Contra gente más malilla Pero ya digo Que es que Era muy pocas partes De las que llevaba jugando Y ya me sentí como Desde el principio Intentaré sacar más partidas A ver si Puedo llegar a partidas De 20 kills Que a mi me cuesta bastante La verdad Es que yo no soy un jugador Bueno de mando Yo lo digo siempre Pero me cuesta bastante Entonces a ver si podemos Llegar a 20 kills Alguna squad De 25 kills Muy complicado Pero lo vamos a intentar Vale La sensibilidad de edición La tenemos en 1,5 Me gusta bastante La sensibilidad de edición Que he elegido esta vez Porque es la más intermilla De todas No es ni muy alta Ni muy baja Y por ejemplo Si no editáis muy bien No editáis muy rápido Os recomiendo Entre 1,3 y 1,5 Si editáis muy rápido Y se os da muy bien editar Si que subirla un poquito más Al 1,6 1,7 Algo por el estilo Y ahora vamos a pasar A la zona sin uso Y es que básicamente Esta parte Creo que es de las más importantes Porque la tengo en 0,12 El joystick izquierdo Y 0,10 El joystick derecho Esto básicamente Lo he puesto de esta forma Porque he probado muchas La de Sway La de Aidan Etc Y las tienen muy 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 baja La zona sin uso Cuanto más baja la tienes Más manual es todo Lo tienes que manejar todo Al milímetro Pero si la ponemos Entre 0,10 Y 0,20 Siempre un poquito más alta El de la izquierda Que el de la derecha Vamos a ver como Nos vamos a encontrar Mucho más cómodos Y ya como siempre voy diciendo Cuanto vayamos mejorando más Pues vamos bajando Esa configuración Esta zona sin uso Etc Pero nada más chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Comenta quien quieras que sea El próximo jugador Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!